¡Qué sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos con Luke Smith. Vamos a ver qué tal, chicos. Me haces irrones en la descripción, como siempre. Estoy con todos estos. Saluda. Hola. Hola. Joder, la otra. Una... Que me estoy adaptando a mi cambio de sexo. Ay, Dios. Eh, a Trox, cabrón. Viagra. Droga. Tan por culo, ¿no? En la jungla de Sergiri, pues, que le folle, ¿no? Dí que sí. Es que el Giri no... Claro, que le folle, tío. No, es por nada. Es que el Giri... Claro, tío. ¿Qué es eso? Qué asco, como odio a Ari, chicos. No me podía haber tocado cualquier otro mid, Ari, no, tío. Ari, no, es que la odio. La odio. Qué mierda. Voy a perder la... No, no, perder la experiencia, por lo menos. Ahí está el decreto. Qué mierda, había que probar eso. No, 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 no. Ya mal. La gina está en la hostia, eh. Joder, qué asco. Es que como odio a este campeón, tío. Odio a Ari, en serio. Ah, qué mierda, tío. Qué mala suerte, coño. Así que nada, jugar defensivo yo paso de... Defensivo y colases. Asustó del jungla enemigo... No me lo creo Vale GG Menos mal se paró ¿Qué me estás contando? ¿Lol? Creí que no me daba eso Calcance tiene el corazoncito Madre mía Ah, qué pena Quizás tenía que haber hecho flash Yo creo que sí Tenía que haber hecho flash Qué coño Vale, ha hecho flash ella también Nah, ay, qué mierda Ay, qué mierda Qué mierda Puto Kha'Zix, tío Bueno, no pasa nada, chicos Ari no tiene flash Yo lo dejo Dark no sé por qué hice flash Se ve que no lo va a matar Y no sé por qué coño hice flash Contra tominar en medio No es una buena idea Tú tranqui, Dark Que yo te cargileo la línea No sé por qué ni nada Que yo voy a ser el jugo de esta partida Están cien... Uh, uh Hostia Qué asco, Dari En cuanto tengo la última y se va a lanzar a lo bestia Así que hay que tener cuidado, eh, chicos Para. Uf, Uf, Uf... no quiero que lleguen a la torre la oleada ¿y no la ha dado? ¿no la ha dado tío? que mierda joder por la herida que es la raza bueno pues no uy cuida en bot va que pena no el puto Cadix se ha asaltado en el segundo se me va a acomodar tío hay que pelar y no quiere jugar ya venga y no me he farmado el gordo que asco así me da el blue vale ¿como veis en línea chicos? yo he vuelto bien bueno pero no se porque me huele que dentro de poco me van a empezar a hacer una casita en todo muy buena es ese mid eh es ese mid chicos me he movido ahí me he movido por el puto corazón y como me de que me ha muerto un poquito pesadito un poquito un poquito he puesto ward un hipografico recordar nada que pesados que son tío que pesado que es el puto Cadix tío ay dios bueno me vas a ir al fuego me voy a pillar el fuego que me que mola ya en el ya la anterior vez me pillé en el de Lux Support me pillé el de aire eh va a ser el de fuego voy a traer un de cara mmm mmm lo que voy a hacer es esperar para botitas ya que estoy ahí está botitas bien como mola el de fuego eh ese es el mid eh chicos cuidado Drey Cap habría que hacerse el dragoncito eh lo vendría bastante bien la verdad y le saco 10 minions bien bien eh perfecto jajaja estaba Cadix por bot ¿no? y el monstruo se puse el König dale iré bajando la vida con las es o las es o las es o las es y le iré bajando la vida con las es o las es Es que no me fío Oh, ha hecho flash Ahí está, ¿ves? Digo Jódete Por fin, ¿no? Es que maldita Saris, tío, en serio Me sacan de Kizia No, no salió bien No lo tenías que ver ¿Dónde está Kha'Zix? Porque me da miedo A mí, pero la culpa es tuya Porque eres un manco Es una otra Es broma Vale, ven Esto es bastante arriesgado Porque viene Ari y como me pilla a la Kha'Zix en una de estas Me joden a la bestia Madre, tú El... El... Digo, pues ya hace la ulti ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Bueno, mira que hacéis, coño Me ha tratado un poco Adiós, Jax Quiero jugarreo Qué asco, Adán No tengo maná El puto maná Muérete Muérete Toma Jódete Coño Tío, es que Qué pesado Kha'Zix Tío, cómprate amigos Cojones Porque no tenía maná Si no habría matado a Ari Y espérate que a lo mejor O bien me he salvado O bien mataba a Kha'Zix también Yo ahí lo dejo Yo ahí Lo dejo O me matas a mí Y doy un cuarto Jajaja Dame Hombre Me podría pillar a Zonias Solo tiene un AP Zonias no es mala idea Pues que Zonias en línea Tampoco es que nada Vamos a ir a por el eco De Luden Para meter ahí un buen burst Y luego ya entonces me pilla a Zonias Ese se mira Cuidado Aatrox Que estás ahí sonido Solo Kha'Zix estaba por ahí Dale, lo ve Zzzz Pum No, sorry Reacené también muy tarde Es ese mid, ¿vale? No sé dónde está Ari Aunque la está ganando Odio a Ari No, esta es en Ibea Mira Hija de puta Ah, coño Que quedamos Minion Joder No, no Tío Dejadme en paz ya Coño Putos plastas, tío Jodete Tío, no, no Lo siento, chicos Me ha salido el puto arma Es que, tío Que pisados Coño Que prasa, amigos Hostia Tío, no te comía Tío, no te comía Tío, no te comía Tío, no te comía Cuño Loil, que buena Ahí lo ha hecho bien ahí el movimiento Tío, es que Que pisados, tío Puto Kha'Zix, macho Comímela 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 Vale, a ver Hasta voy a limpiarme botas Pero es que, bueno, no Brisa, eléteca Más me da un 5% de velocidad Vale, espera, espera, espera No, mejor Mejor botas Voy a moverme un poco Vale, voy a hacer un poquito Rame Oye, yo creo que no Tenía que usar el flash Yo creo que podía saber No, voy a mid Porque está pulsando esta Intentaré pulsar la línea De mid a full A fuego Y luego ya si eso Hago Rame ¿Qué te pasa? Ese es aquí, eh Ese es O baja esta Segurísimo Ok Creo que tiene guarda ahí Vale, perfecto Ok Vale, voy a bot ¿Vale? Me estoy bajando Lo siento Vale Me estoy bajando, chicos Bien botas conmigo Vale, hay un pink aquí Perfecto Hay que tirar ya esto Van a ir a top a lo mejor Que bien aproveche Dark top aprovecha ahí Mira, mira, mira Mira, mira ¿Dónde están? Están todos ahí, eh Es la base a la, eh De esta Quita el talcance Vale, no hay nadie ya Mira top Top, top, top Top 3 en bot Estamos 3-4-3 Vale, bien Vamos minions ahí está Joder, esa ultima Que me ha tirado ahí todo Cuanto amor Sí, sí, sí Algo he visto por ahí Bueno, si esa es una buena jaula Podríamos No la jugamos a eso ¿Qué ha hecho esto? Ah, vale, vale, coño Diego ¿Qué hace? ¿Y ya ha visto a Kha'Zix? ¿Se lo oculta o algo así? Joder, qué pena, tío Yo quería seguir la partida Pues nada, chicos Ya sabéis, espero que os haya rentado La verdad es que lo hemos hecho bastante bien Yo creo que está bien la partida Me ha tocado un poco las pelotas El maldito Kha'Zix Pero bueno, al final yo creo que le he dado un poquito por detrás No lo hice nadie, pero un placer Así que nada, chicos, ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente